Hola a todos, muy bienvenidos de nuevo al canal y a un nuevo estudio vlog Bueno, es un vídeo update de qué tal llevo mi TFG, mi trabajo final de grado Además hoy os voy a pedir ayuda Y bueno, voy a sentarme aquí a charlar con vosotros un poco Poneros un poco al día porque ahora hace varios días que no grabo Si me oís, si es que sí, me estoy volviendo a constipar Yo ya no sé qué hacer con mi vida Pero bueno, hoy voy a poneros eso un poco al día Qué tal llevo por un lado toda la novela Por otro lado todo el tema de la investigación, la memoria y demás Y luego os pediré ayuda Ahí entráis vosotros Y nada, simplemente comentaros, pues eso, explicaros un poco qué tal voy Pues nada, estoy aquí con una súper taza de café porque hoy la necesito Llevo varios días sin subir vídeos, he estado un poco enferma He estado un poco... bueno, no he estado en mi mejor momento Y la verdad es que eso me ha afectado mucho en cuanto a creatividad Y sobre todo en cuanto al tema del trabajo final de grado en cuanto a la novela Bueno, vamos a hacer un poco de resumen ¿En qué punto estoy del trabajo final de grado? La primera entrega, que fue la primera que hice No sé si os lo expliqué mucho, pero teníamos que hacer un poco la presentación del trabajo Cuál era nuestra idea, qué queríamos hacer Y también presentar la planificación del proyecto Cómo íbamos a ir desarrollando nuestro trabajo En cuanto a la organización del trabajo Y ese desarrollo de todo el volumen de cositas que hay que hacer Lo que hice fue utilizar las entregas que nos planteaban ya en la clase En el aula del TFG, que son cuatro entregas Y lo dividí, o sea, me dividí todo el trabajo en esas cuatro súper fases ¿Qué pasa? Que esa planificación inicial estaba estupenda, estaba súper bien Pero hay cosas que se me han ido retrasando Hay otras que es que no llego Entonces, seguramente de cara a esta nueva entrega Haré una pequeña actualización de las cosas que he tenido que mover Sobre todo en cuanto al manuscrito Que tampoco me preocupa mucho porque realmente no me afecta mucho en cuanto a la entrega Porque lo importante ahora es la investigación Entonces ahora ya estoy en la última fase de esa investigación Que es hacer encuestas y demás Que ahora os hablaré de eso porque os voy a pedir ayuda Entonces, en general voy un poco tarde con todo Pero es que llevo unas semanas bastante heavy He estado muy de bajón, he estado muy enferma Bueno, he tenido unos cuantos chascos Que me han hecho en plan deshincharme completamente No he estado haciendo vídeos porque es que no estaba motivada para hacer nada Absolutamente nada He ido como un poco sobreviviendo en estos últimos días De todo Pero bueno, ya os voy a contar esto en otro vídeo Pero ahora, básicamente estoy eso La segunda fase La primera fase era pues esto La planificación, planteamiento de todo el proyecto, no sé qué Para esta fase, que sería la segunda entrega Lo que me planteé fue La edición y la corrección del manuscrito Que esto está más o menos ahí Esto es lo que llevo peor Lecturas beta y últimas correcciones Esto sí que ya lo moveré de cara a la siguiente fase Porque me he decidido a contratar un corrector ortotipográfico En plan, para no publicar un churro de libro Entonces, sí, voy a pagar Sí, voy a buscarme un servicio profesional Para que una vez tenga un manuscrito ya corregido En plan, que ya tenga la versión definitiva Pues mandarlo a alguien que me lo haga Y me lo ponga bonito Y me lo corrija todo bien Entonces, como estas cositas se me van a alargar un poco Todo esto lo voy a mover a la siguiente fase Entonces, me he centrado más en la investigación Esta investigación consistía en hacer un análisis Investigación y selección de plataformas digitales Donde poder publicar tu libro Porque, si os acordáis El tema de mi trabajo es autopublicar una novela Como autor novel Entonces, he reducido la selección a iBooks, que es la plataforma de Apple Kindle, que es la plataforma de Amazon Y Playbooks, que es la plataforma de Google Entonces, estas tres son las principales En las cuales me he centrado a Pues hacer un análisis de pros y contras Cuáles son las condiciones que te piden Formatos de archivo Bueno, hacer un poco Investigación general de todo Para ver cuál de las tres sería la mejor opción A la hora de publicar el libro Hay una cuarta opción Que es una que mantengo un poco al margen Que sería la de publicarlo en tu propio sitio web Esta yo considero que no es viable A no ser que tengas un target ya O cierto volumen de gente que te siga Que, bueno, podríamos considerar que Vosotros, mis suscriptores del canal Podría ser así Pero como estoy más centrada en el tema De publicación del libro Más que por ese lado Me voy a centrar en el resto de plataformas Es una opción que está ahí También la he analizado He hecho pros y contras y demás Pero, ya os digo Me he centrado más en las otras Que ahora, dentro de esta fase de investigación Llega cuando me siento a preguntaros a vosotros Y lo típico que se hace en estos casos Son las encuestas estupendas y magníficas Entonces, abajo en la cajita de información Os dejaré el enlace del formulario de Google Que he hecho sobre Bueno, son preguntas básicamente Sobre la lectura digital En qué plataformas leéis Si os gusta leer en físico O os gusta más leer en digital Bueno, varias preguntas Sobre precios y cosas varias Entonces, os pido Por favor, por favor, por favor Que me echéis una mano Y que la respondáis Es nada, son dos minutos O sea, no tardaréis nada en contestarla Casi todas son de sí o no De seleccionar, no hay que escribir A todos los que os apetezca hacerla Os lo agradeceré muchísimo Porque de verdad que me vais a ayudar un montón En cuanto a hacer la última fase De esta investigación Que más o menos la tengo ya bastante definida Porque creo que es mi mejor opción Yo digamos que tengo mi opinión En cuanto a las plataformas Pero aparte quiero consultaros a vosotros Porque como os digo Vosotros sois mi target principal Porque anda que no os he dado la brasa con Grace Entonces seréis vosotros los primeros En leeros el libro Porque básicamente va a ser Con los primeros que lo comparta Y sois mi, digamos Mi público objetivo ahora mismo A ver, que mi intención es Publicarlo e intentar que llegue Obviamente al máximo número de personas posible Pero principalmente Estáis vosotros aquí Así que irá para vosotros Por eso os pido que Por eso me respondáis la encuesta Porque me ayudaría un montón Pues para saber Cuáles también son vuestras preferencias En cuanto a los ebooks Y plataformas Formatos y demás Así que nada Por fin, por fin Si podéis Respondedmela Y ahora que tenga terminado todo esto Vea los resultados de las encuestas Y demás Haré la selección Que como os digo Yo ya tengo una plataforma predirecta Que es Amazon Básicamente por la comodidad Y que ya también tengo Perfil ahí de autor Con el diario Bullet Y demás Bueno, que Me es un poco más sencillo Y es digamos Una de las plataformas que más utilizo Porque yo La verdad es que yo Si compro libros electrónicos Los compro casi siempre En Amazon Kindle O alguna vez Me he comprado alguno En iBooks Básicamente porque Utilizo el iPad para leer Porque yo no tengo un Kindle En plan No tengo un e-reader De Amazon Pero Si que es verdad Que pues Yo me compro igualmente Los libros Y uso la app de Kindle Pero bueno Que pago estos colores Como siempre Así que bueno Os dejaré ese enlace abajo Y esa encuesta Pues me permitirá ver Cuáles son vuestras preferencias Y así acabar de tomar la decisión Que digamos pues Que si sale en plan Pues Amazon Pues Amazon Si no Veremos a ver La otra opción que tengo Que me estoy planteando Es publicarlo en más de una plataforma Lo que me supondría También la creación De más de un archivo De e-book De libro final Básicamente porque Amazonusa.mobi Que es un tipo de archivo diferente Al e-book Digamos que es el que Soportan la gran mayoría De libros electrónicos De todas maneras Mi profesor Mi tutor del trabajo Me ha planteado Que haga un libro En xml Que sería en plan Para hacerlo con lenguaje Marcado en plan Pro pro Y la verdad es que Me apetece mucho hacerlo así Porque digamos como que Aparte luego de adaptarlo Para Amazon Si al final Acabo editándolo Solo para Amazon Pues aparte de eso Pues tendré un libro En un formato Que sería un poco más Así rollo universal Y pro Para poderlo publicar En más plataformas Entonces bueno Básicamente esta es la segunda fase En la cual llevo Pues esto Este último mes trabajando Y demás A la par que todo esto He ido desarrollando Toda la novela Como os he comentado antes Creativamente he estado muy Chof estas últimas semanas Y la verdad es que Me ha dado mucha rabia Porque me ha retrasado Mucho en cuanto a La novela Si que es verdad Que ahora ya estoy En el punto de que Estoy redactando Los dos últimos capítulos Estoy tardando más Básicamente porque Estos últimos capítulos No los tenía Ya redactados O sea Todo el resto de la novela Lo único que he hecho Ha sido corregir Adaptar Incluir cosas Quitar cosas Mover cosas de sitio Y demás Que la verdad es que Al final Al coger ya la carretilla Pues se me hacía Relativamente fácil Hacerlo así Y ahora es como que Se me está haciendo raro El sentarme Coger mi guión Y empezar a desarrollarlo Todo desde cero Pero también me está gustando Obviamente porque es Digamos el Modus operandi Que siempre utilizaba antes Y me está gustando Entonces estoy ahora Eso Cerrando ya la historia Está O sea Está quedando El manuscrito Antes de ponerme A hacer toda la reedición No sé si tenía Unas 95.000 palabras O una cosa así El libro aún no está terminado Es lo que os digo Me faltan los dos últimos capítulos Y creo que llevo ya Como 125.000 palabras O sea La historia Está ahora Es que le he ido dando Mucho background Y aún me falta Hacer las correcciones De Patri Y aún me falta Hacer las lecturas beta Que es lo que os digo Esto Ahora una vez ya Yo calculo que Entre esta semana Y la que viene Habré terminado Los últimos capítulos A Patri le habrá dado Tiempo de hacer Todas las correcciones Yo habré hecho ya Todas las colecciones de Patri Entonces La semana que viene Mandaré el manuscrito A dos personas Que van a ser las que me van a hacer Así un poco de lectores beta Que son dos personas Que por un lado Dominan bastante el idioma Por lo tanto Tema faltas Puntuación y cosas de estas Pues también me pueden ayudar En ese sentido Pero luego también Son dos personas Muy distintas entre ellas Que también me aportarán Perspectivas diferentes Sobre la historia Una es una chica El otro es un chico Y como que Son personas Completamente Generas a la novela No saben nada más Aparte de lo que Les había podido comentar O hayan visto en los vídeos No es como Patri Que Patri ya está aquí Medio en mi cabeza En toda esta historia Entonces a partir de sus observaciones Y sus notas Pues acabaré de cuadrar cosas Si hay cosas que no se entienden Y demás Entonces una vez haya hecho Estas lecturas beta Que yo calculo que eso será A finales de abril Voy a solicitar el servicio De corrección Para de cara a mayo Mayo será el mes En el cual yo me siente A maquetar todo el libro A hacer el ebook En versión XML Y luego también adaptarlo Al formato de Amazon O la plataforma Que haya escogido Para publicar al final Entonces bueno Ese va a ser básicamente Mi proceso Como os digo Estas últimas semanas Se me ha atrasado todo mucho Y me da mucha rabia Porque sabéis que me Me estresa mucho Y odio ir al último momento Con todo Pero también ha sido un momento De necesitar un poco De parar De tomarme Los fines de semana Al menos el sábado No hacer absolutamente Nada Ni de la uni Ni de el trabajo Y tomarme un día de descanso Porque a veces Si no la cabeza Es como que me explota Pero bueno Poquito a poco Estoy Volviendo a ser La crisis animada De siempre Y entonces Sigo estando Muy motivada Con el TFG Es un trabajo Que me está encantando hacer Me recuerda muchísimo Cuando hice mi Trabajo de Reserca O como se dice en castellano El TR El que se hace en bachillerato Porque ya os lo comenté Esto en el primer vídeo Del TFG Donde yo me planteé En plan ¿Puedo escribir una novela? Esa fue básicamente Mi hipótesis Y me lo pasé súper bien Y ahora también Estoy disfrutando un montón Porque además Es lo que os digo Que me está dando El empujón Para ponerme en serio Y finiquitar La novela En plan En serio Y creo que La autopublicación Para este proyecto Va a ser Mi mejor opción En serio Y me hace mucha Mucha ilusión Así que nada Bueno Nada Esto sería básicamente Lo que quería comentaros hoy Luego ya os iré subiendo Porque he ido grabando A lo largo de varios días Un poco más El proceso de cuando Estaba sentada Escribiendo con Grace Y contándoos cosas Del desarrollo Más del manuscrito Entonces lo que haré Será haceros un Writing blog De estos que os hago a veces Y bueno Ahora tengo uno Que estoy a medias Estoy un poco organizando Los vídeos del mes Y demás Pero bueno Decidme Ajo en comentarios Como siempre Sugerencias de vídeos Que queráis ver Si tenéis alguna pregunta O cosas que queráis saber Más del TFG Pues prepararé nuevos vídeos Espero que os haya gustado Mucho el vídeo Gracias a todos Por la paciencia Y por estos días Sin haber subido Sorry Pero bueno Sabéis que la vida A veces es un poco así Y hay que saber Descansar Pero nada Espero que todos Los que estáis pasando Por el estrés Del trabajo final de grado También lo estéis Llevando todo bien Que estéis muy motivados Os recuerdo también Que os dejo abajo La cajita de información El link para hacer La encuesta Para que me podáis ayudar En este trabajo Y nada más Que espero que os haya gustado Mucho el vídeo Y nos vemos en el próximo Adiós ¡Suscríbete al canal!